A las 6 y 56 vamos con una noticia muy alentadora, porque una niña de 9 años ha logrado vencer el cáncer luego de ser sometida a una operación en el Instituto del Niño de San Borja. En la intervención se le retiró un enorme tumor de 2 kilos y medio. A su corta edad, la vida le puso un gran reto y lo superó como una gran luchadora. La pequeña Maciel de solo 9 años ha logrado vencer un cáncer de ovarios que amenazaba su vida. La historia de Maciel se ha convertido en una fuente de inspiración para el personal del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde fue atendida, ya que Maciel fue el rostro de una campaña para conseguir donaciones de plaquetas. La batalla no fue sencilla, pues tuvieron que extraerle un tumor de 2 kilos y medio, el cual se alojaba en la zona pélvica abdominal. La paciente ha mejorado y está evolucionando adecuadamente, está muy bien. Tras la complicada intervención, Maciel recibió cuatro sesiones de quimioterapia. Recientemente, sus padres recibieron la grata noticia. Está muy bien y su evolución es muy muy favorable. Incluso, sus últimos resultados nos indican que está en cero su aspecto proteína que nos indicó la oncóloga, está en cero sus marcadores. Ahora, Maciel ha vuelto a sonreír y está decidida a continuar con su sueño de convertirse en una gran artista. Gracias por ver el video.